¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Estamos en la prueba de sonido de uno de los shows más multitudinarios que va a tener Mar del Plata en este verano. Todo este escenario, toda esta estructura fue armada muchísimo tiempo antes y planificada para que hoy salga todo perfectamente. Bueno, ya está todo listo para el show. Faltan muy pocas horas, pero esto empezó muchísimo tiempo antes. ¿Cómo fue la planificación? Bueno, sí. Lo que ustedes están viendo es un trabajo que lleva aproximadamente un mes de preproducción. Generalmente nosotros armamos shows en un estadio o en un hipódromo, en un parque, en cosas así. Armarlo acá tiene algunas cuestiones que son particulares. Primero estamos de espaldas al mar, que implica un riesgo y contemplar ciertas cuestiones de seguridad que son distintas a estar en un lugar más controlado, digamos. Y después, este lugar de las Toscas tiene muchos desniveles. Bueno, tenemos este anfiteatro, digamos, natural, que hace que la implantación de este escenario sea particular para esto, digamos. Se hizo un diseño específico, tomando en cuenta todas estas cuestiones, más la cuestión del público, digamos, de que se pueda ver de todos lados. Tiene, digamos, el lugar en sí no es tan simple para que toda la gente vea. ¿Al momento de planificar lo que se hace? ¿Una especie de plano? Mirán, si bien esto es un evento que se viene haciendo ya hace varios años en este mismo lugar, yo particularmente es la primera vez que lo diseño, digamos. Y, bueno, fue un trabajo de venir, tomar medidas, fotos, pensar cuestiones técnicas atípicas, digamos, a lo que no estábamos acostumbrados. Y, bueno, realmente creo que el resultado, hoy está a la vista de que rinde, de que dio sus frutos. Costó, costó porque había que cumplir con varios objetivos y, bueno, hoy están contentos y creo que los artistas que vienen pasando por el escenario también se van contentos, digamos, conformes con la propuesta. Bueno, nosotros estamos contentos, básicamente. El show no solamente es el cantante o la banda que se presenta, sino también la puesta. ¿Cómo es la puesta de luces, el sonido, cómo lo trabajan? Bueno, en realidad primero pensamos un concepto. El concepto era sacar a los artistas lo más afuera posible del escenario tradicional, que estén los más cerca del público y que la gente, ya sea que viene temprano y está delante del escenario o está a los costados, también pueda disfrutar del espectáculo. Con esa premisa diseñamos un escenario con un techo atípico, que tiene mucho de afuera, digamos, y poco adentro y es muy abierto. Hay pantallas que están casi a 90 grados mirando al público y eso hace que, bueno, la gente que no puede llegar temprano o cuando se llena mucho de gente y van quedando lejos, también puedan disfrutar del espectáculo. Y después, en base a ese concepto y esa idea, se empiezan a, yo les llamo a armar las partes del rompecabezas, digamos. Bueno, hay una cuestión de video, que hoy en casi todos los shows es como la principal estrella. Es como la experiencia, no es diferente. Claro, el video te da muchas alternativas de jugar, digamos, con la imaginación y después generar contenidos en base a eso que vos estuviste pensando y se te fue ocurriendo. Y bueno, en esta oportunidad, junto con el logo de Activa, que fue un disparador, digamos, el triángulo, la A, armamos estas cenefas de LED que sobresalen del escenario armando ese triángulo y después dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos que esa cenefa sea grande y vaya hasta los costados? Y fuimos agregando y después abajo podría tener otra que esté al revés. Y bueno, y así vamos juntando ideas, 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 hasta que yo dibujo a mano alzada, primero la idea que más me gusta, digamos. Dibujo varias. Elijo una y con mi equipo de diseño, Julián y Mercedes, que me asesoran y que hacen los renders, que después el cliente va decidiendo, bueno, este sí, este no, me gusta más este, cambiémosle esto. Bueno, vamos, es apellido del cliente, en realidad. Pero defendemos nuestras ideas férreamente porque creemos, digamos, que el producto final va a dar resultado. Por ahí a los clientes les cuesta imaginarse lo que uno tiene dentro de su cabeza. Tratamos de transmitirlos con imágenes lo más reales posibles. Creo que has visto las imágenes de las computadoras y vos ves la imagen y ves a la noche, sacas una foto de esto y es casi idéntico. Y de esa primera idea que vos arrancás en un papel al resultado final, va modificándose muchísimo o el primer concepto aguanta, digamos. Esta fue una idea muy, digamos, era particular porque los proveedores que tenían que llevarla a cabo, digamos, primero cuando viene el primer boceto, así como, uy, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Yo les dije, miren, es algo que ya probamos, que si bien no lo hicimos idéntico en otro lado, los recursos fueron utilizados de la misma manera en otras situaciones. Y, bueno, la verdad que todos se sumaron a la idea porque evidentemente les gustó a todos y le pusieron mucho para llevarla a cabo. Después también, digamos, dependemos de los proveedores que lo van a llevar a cabo. Uno diseña y después otro lo arma. Hablas mucho del equipo y de diferentes partes. Entonces, ¿cómo se comunican entre sí? ¿Cómo pueden hacer para que la logística funcione perfecto y que todo salga bien? Bueno, particularmente en este montaje, la gente de NA, la productora de acá de Mar del Plata, digamos, concentra el manejo de los proveedores, digamos, de las ciertas áreas, ya sea los fierros, que es el escenario, las tarimas, la empresa de iluminación, la empresa de video y la de contenidos y después la producción. En el mes de diciembre nos juntamos todos en una gran reunión en Buenos Aires que después se repitió varias veces y, bueno, entre plano va, plano viene, determinamos que nos iba a llevar mucho tiempo a armar esto y empezamos antes de Navidad a armarlo. Nos llevó tres o cuatro días antes de Navidad, después nos llevó tres o cuatro días entre Navidad y Año Nuevo y después tres o cuatro días más para ponerle todo lo demás. El sonido, las luces, las pantallas, el vestido, digamos, del escenario con las lonas mesh. Bueno, todo eso nos llevó cuatro días más. O sea que en total estamos hablando de diez o doce días que nos costó armar esto. Luchando contra el mar, que hay muchos días que no nos dejó trabajar, pero bueno, cuesta, pero es satisfactorio, digamos. ¿Y a la hora del show, el mar, qué rol cumple, te complica mucho? No, no, lo más complicado, digamos, para nuestro trabajo es el viento en realidad. Claro. Está un poco conectado, pero... Sí, claro, la lluvia, si quiere, digamos, no nos complica, podríamos hacer un show bajo la lluvia. El tema es el viento. El viento empieza a mover cosas, empieza a ser riesgoso para el público, para nosotros. Todo lo que tenías estructurado, se empieza a mover. Entonces ahí, bueno, ya tenemos que parar, nos vamos, nos resguardamos y que, bueno, la naturaleza haga lo que tenga que hacer. Una última pregunta. Te veo que estás conectado, que te están hablando todo el tiempo. Contame un poco de la comunicación en esta previa y después durante el show. Bueno, un poco es... estar controlando cada área en cuanto al sonido, las luces, el video y la producción en sí, que esté cumpliendo con un schedule que ya armamos previamente, ¿no? Generalmente los días de show se arranca muy temprano a la mañana o desde el día anterior, haciendo toda la programación de luces y de pantallas. Se adaptan contenidos, cosas para sus canciones, digamos, específicamente. Y en el día del show se arranca desde la mañana con el armado de los instrumentos, el backline y las pruebas de sonido que finalizan pasado el mediodía o la tarde. Y bueno, cada media hora o 15 minutos hay un reporte de cada encargado de área que va diciendo, bueno, ya terminamos tal cosa, estamos retrasados, no... Claro, vamos tildando, vamos tildando y también solucionando inconvenientes que surgen habitualmente, como en toda situación que involucra a un montón de gente y recursos, hay complicaciones y bueno, hay que ir resolviendo minuto a minuto.